Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Antes de comenzar, vamos a dedicar unas palabras al amigo Fernando Pueyo, el gran maestro de la ilustración de naturaleza. Como supongo que ya sabréis, falleció el pasado 4 de enero. ¿No oís? ¿Se oye? Sí, sí. Ahora sí, ¿no? O sea, que no me muero. Falleció el pasado 4 de enero y, bueno, teníamos que dedicarme unas palabras en su memoria, compañero César y yo, yo voy a empezar diciendo que muchos y muchas de los que me incluyo opinamos que Fernando Pueyo fue el gran maestro de la ilustración en naturaleza en España y a nivel internacional. Cualquiera que haya visto su obra, una exposición, se da cuenta de que es algo que continuó creando un estilo muy personal, muy intimista y fácilmente reconocido. Y una vez que veías una de sus obras, la reconocías allá donde fuera, allá donde se olvidara. Hablar del currículum sería demasiado largo y injusto porque nos comeríamos muchas cosas, pero yo, de todas sus exposiciones y todos los premios que recibió, si quisiera mencionar el último premio que recibió, se lo dimos en el grupo MADEA, fue el premio Alfero Noval en su primera edición. En el jurado del premio estaba la Universidad de Oviedo, estaba el Partido Botánico de Chujón, estaba la familia Alfero Noval y estaba el representante de MADEA. Y se decidió por una dignidad de entregarle el premio. Es el único caso que se ha dado de una dignidad en ese premio. Cuando se lo entregamos, él reconoció que el premio había venido a dar de fuerzas en un momento de su vida en el que empezaba a vencerse, empezaba a creer que ya había llegado a su fin artísticamente hablando. Entonces, para nosotros eso significó mucho. Alfero Noval, el título del premio, el que da nombre al premio, era Íntimo Nigo de Fernando Follo y eso para él también supuso un valor muy esencial. La razón por la que se dio ese premio fue, sobre todo, por la colaboración que Fernando Follo hizo con el movimiento ambientalista asturiano. No solamente por su labor divulgativa, que es enorme. Para que os hagáis una idea, en los años 80 del siglo XX, Fernando Follo era probablemente el ilustrador más cotizado en España y en parte de Europa. Una revista como Kerr, curso como Natura, le pagaba con un reportaje de ilustración en torno a 300.000 o 400.000 pesetas de la época. En ese momento, Fernando decide, cuando está justo en el cúlmen profesional, decide que va a ayudar gratuitamente al movimiento con la Pisa. Y lo decide a través de una anécdota de las de Fernando, de las que te contaba cuando estaba sentado en la mesa con un papel vino. Y decía, yo un día estaba paseando por Llanes y veo un cartel de un buitre y un burro. Y te ponías a mirarlo tranquilamente y no se sabía bien si el buitre estaba comiendo al burro o el burro estaba comiendo al cibre. Era un cartel de fama en aquel entonces. Y dice, a partir de ahí, a estos chavales hay que ayudarles porque están muy perdidos. Y a partir de ahí empezó a ilustrar cartelería y todo tipo de reportajes para el movimiento colombista de Villar. Para terminar, tengo que decir con pena que una vez más se cumple aquel dicho de que nunca vas a ser profeta en tu tierra. El genio de Fernando Fueyo fue mucho más reconocido fuera de Asturias que en Asturias. Se le conocía mucho más en Burgos, en Madrid, en los Países Bajos, en Japón, en Nueva York, que aquí. Lo cual debería hacernos meditar. Algunos intentamos en varias ocasiones que Niemeyer reconociera su genialidad pictórica y no fuimos capaces. Esperemos que algún día lo seamos. Doy paso a mi compañero César. Muchas gracias. Bueno, como ya dijo Alejandro, lo que queremos hacer hoy es simplemente un pequeño y apresurado recuerdo, ya que el compañero Fernando volvió hace pocos días. Pero luego lo comentará Armando, queremos ya para más adelante hacer algo bastante más amplio. Y os voy a contar muy bien la mi experiencia con Fernando. Lo conocí hace ya muchos años, hace ya más de 30 años. En aquella estaba haciendo algunas actividades con procesos de buitres en picos con zapas. Y recuerdo que un día Roberto Arta Sánchez me dijo que había quedado con Fernando Fueyo en la playa de Pau, ya que Fernando vivía para aquel entonces en aquella zona. La idea que yo tenía de Fernando Fueyo era de todos aquellos naturalistas que en los años 80 encontramos aquí a la revista que no era la otra vez, que se llamaba y se llama Cercus, después de tantos años. Y los dibujos de Fernando eran para nosotros inspiradores porque no había otro ilustrador como aquel. Entonces, claro, yo la mi idea de cuando fui a conocer a este hombre, ya la playa era de un hippie, un típico bohemio, y fue un contraste muy grande, porque me encontré una especie de talzano, un señor fuerte, musculado, moreno, peludo, muy alejado de ese estereotipo bohemio que todos tenemos los artistas. Fernando ha vivido en mayo de 68 en París, viviendo en la calle descalzo, o sea, que os podéis imaginar la imagen que podíamos tener de ese artista, sin embargo yo que vivía era un fenómeno de la naturaleza, una persona totalmente diferente. Y es que Fernando era así, era inclasificable como naturalista, como pintor, como humanista, como persona. Desde entonces tuve un contacto al largo de los años, pero sobre todo mucho más frecuente, a raíz de que estableció su estudio aquí en Avilés, pues lo tuvo primero en una casa ahí en Céntima Villa, en Sisión, pero cuando lo llamo tuvo en Avilés, y curiosamente, además, se fue a vivir, ahora vino a la calle, tenemos aquí a Rosa, con la que convivió muchos años, ahí en Juan Petitrés, y entonces desde que lo tenía de vecino, pues evidentemente ya tuvo un contacto mucho más fruto con él. No solo yo, sino también mi hermano, que como pintor, pues tuvo más relación también con él a ese nivel pictórico. Desde el punto de vista naturalista, viendo su pasión que tenía, aunque todos creéis que era naturalista, pero también era por los paisajes, los paisanajes, la arquitectura, le enseñamos a algunos de las zonas de la comarca de Avilés, para que pudiera llegar a pintarlo, ¿no? Pero él tenía una cosa, que bueno, en algunos momentos lo ha dicho en prensa, tenía un don para saber cuándo él era invitado, cuándo era receptivo para poder dibujar y cuándo no. Ese don lo tiene desde crío, saber cuándo un organismo le invita a que pueda esposar para él dibujar. Entonces él tenía que sentir esa pasión, esa invitación. Era muy amigable, una persona muy generosa, pero también era muy celoso de su infinidad. Entonces una cosa que no le gustaba eran las entrevistas. Tuve la gran suerte de que sí que me concedió una vez una tarde, ahí en su estudio, y esa entrevista la podéis ver en el número 2 de una revista digital que tenemos, que se amarecía, en la que ahí, a lo largo de varias horas de grabación, pudo contarme un poco su vida. Sabéis que, aunque él era a estudiarlo por los cuatro coros, pero que bueno, por desgracia, la carta civil le hizo que le naciera en allá en el pilinio, pero enseguida vino aquí, y nació en Corín, nació rodeado de naturaleza. Entonces era ahí donde se empajó, ¿no? En este caso del oriente de Llanes, de Estudis, en Llanes, y tenía varias especies totémicas. La principal, según él, era el tachugo, el melándulo, el tejón, porque decía que de crío le habían hecho una pellita, una capa, un abrigo, con las pieles de un melándulo, para poder taparse, ya que de aquel entonces en la poscara andaban casi a la pieza, con saco de patates y poco más. Entonces él dice que cuando se fue mayor, y le salió barra, y la barra se le puso canosa, que era del color, como el tapón, y que sobre todo se dio cuenta que ya desde crío tenía esa especie de espíritu protegiéndose, ¿no? Desde ese punto de vista, Fernando era también bastante mixta. Tenemos la suerte también de que, desde Madrid, cuando en el año 2012, hasta las 10 años, pudimos coordinar las actividades de educación ambiental de aquí en el centro de Llanoria, del Parque Herrera, pudimos contar con él para una exposición, que como dijo antes el compañero Alejandro, es una pena, pero que solamente nosotros podamos haber tenido ese huequín donde poder mostrar sus obras es una pena porque una persona de la talla de él, ya no digo a nivel nacional, ni siquiera europeo, sino a nivel internacional, que no se le ha podido ser honrado como viviera aquí en su ciudad acogida, ¿no? Pues fue a nivel ese. Fijaros a qué nivel llega, que esta anécdota quizás la conozcáis, pero cuando estuvo exponiendo y viviendo un tiempo en Japón, hace ya muchos años. Allí que, desde luego, honran a todos los pintores, a veces la tradición que hay de ilustración allá en Japón. Era tan querido y fue tan admirado allí que le propusieron un sueldo vitalicio, una casa y vivir como un auténtico lucro, casi como un pintor de adolescentista. Es decir, casi un sueño para que lo que le quisiera ayer. Pero él, evidentemente, le tiró a la tierra. Él nunca le gustaron los pastos ni los oropeles y prefirió volver aquí a su supervivencia cotidiana que no andar viviendo, digamos, con esas majestuosidades. Él estaba pegado y ya no tenía ese acero como lo que tenía. Como os decía, era una persona muy desprendida a todos los niveles. Colaboraba con quien quisiera, lo que no quita, que a veces, pues, sus amigos, lo íbamos bajar también a disto siniestro y no dejaba títere en mi cabeza. En ese nivel también era bastante orgánico. Pero era tan buena persona que algunos aprovecharon de él. Yo recuerdo que comentaba de una exposición que se había hecho en Madrid que cierto político de renombre de la comunidad, pues, se le había quedado con obra sin pagar. Entonces, ese tipo de cosas de cuando eres muy altruista, como decía mi abuela, el que lleve bien coméndoles a vellos. Pues, en este caso, a Rodrigo Fernando, pues, eso le pasó. Una de las últimas veces que le vi fue hace pocos años, cuando tuvo una corte de neumonía y estuvo ingresado aquí en la residencia. Como conocemos todavía muchos de los vecinos, son los hospitales de San José. Así. Y vi que aquel fenómeno de naturaleza que yo conocía, ya se le estaban echándose encima, porque ya había decaído bastante físicamente. Entonces, estos últimos años tuvo que luchar bastante con sus problemas de salud y, a pesar de eso, tuvo una actividad desbordante. Y esto nos puede dar ahora, aquí, tirador del alcance de Leías, que seguramente él podrá decirnos que gran parte de esas actividades que tuvo las desarrolló aquí en el Concello del Cieno. Si quieres, pues, vení aquí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y gracias. Gracias a Mabea por este acto, que, como bien decías, no deja de ser un pequeño recuerdo, porque algo tenemos que hacer, ¿no? Y yo creo que todos estamos en ello porque Fernando se merece ese homenaje por ser quien era, ¿no? Hoy, se lo comentaba hace un momento a Rosa, entré a comprar unas mascarillas y una chica que estaba allí con su marido, y dice, hombre, yo no sabía que era tan importante ese pintor. Es curioso como mucha gente que conocía sus dibujos, que conocía de las revistas, etc., pero no lo identificaba como una persona que vivía aquí con absoluta normalidad, que era Fernando, una persona normal que te encontraba por la calle. Y decías algo que era muy importante, ¿no? Es verdad que nadie es profunda su vida. Yo creo que, y lo decía muy bien Arsuaga en la entrevista el otro día a la Nueva España, de que España le debe mucho a Fernando, y que Asturias le debe mucho a Fernando, tienen una deuda que ya no van a poder pagar. Y eso es lo lamentable, ¿no? Lo poco que se cuida a los artistas en este país. Porque dentro de unos años la obra de Fernando estará muy valorada. Como hoy valoramos la de esos pintores muy reconocidos y muy prestigiosos, pues pasará. Y Fernando estaba lleno de proyectos. El día 30, pocos días antes de ahí, estábamos hablando y estábamos diseñando proyectos. Porque, como bien decíais, seguía trabajando. Tenía proyectos que estaba presentando al secretario de Estado, al presidente del principal... Estaba siempre con proyectos que la mayor parte de las veces, para su desgracia, se quedaba con eso, en ideas y proyectos. Porque somos un país que no cuida a sus artistas. Me decía, estos últimos días y estos últimos tiempos, ¿por qué no me habré quedado en Japón? Lo decía, lo decía con resignación. Porque allí sí reconocían a los artistas. Es curioso que, además, sus obras, y el placer de escuchar a Fernando, que contabas a Montes que él, evidentemente no pintaba un árbol, él tenía unas cualidades innatas para dibujar. Pero él no se limitaba a ver un árbol y pintarlo. Eso era fácil. Eso lo podía hacer cualquiera que tuviera sus dotes. No, él tenía que encender al árbol. Tenía que dormir con el árbol. Tenía que verlo con diferentes luces. Contabas algo... Y hay anécdotas curiosas. Como él contaba, como el rayo, que es el vigilante del bosque, a base de Fernando ir a ver los árboles, pues el rayo ya no escandalizaba. Ya encontraba que Fernando era una persona más del bosque. Él tenía que ver los árboles, tocarlos, entender. Y cuando ese árbol estaba allá, pues lo pintaba. Pero sacaba la esencia de las cosas. Eso que decía él. No se trataba de pintar al árbol, sino de pintar el árbol como sentía. Hablaba precisamente de los sentidos de las plantas, de los árboles que también los tienen. Y lo mismo con los animales. Y era capaz de pintar desde el más pequeño de los insectos hasta el oso o el raposo. Pero los trataban los animales con una delicadeza y con un cariño. Porque él era un científico también. Era como aquellos artistas que reunían en sí, no solo al pintor en este caso, sino al poeta, al ilustrado. Era un ilustrado que se empapaba de la sabiduría necesaria para pintarlo a esos animales o a esas plantas. Y eso es algo que solo se reconoce en los grandes artistas. Ahora mismo, si vemos un cuadro de Van Gogh, enseguida decimos, ah, mira de Van Gogh. Si no sale mucho de arte, pues lo traemos. O de Tarker. Aunque llevaba mucho Tarker. Para ellos, los que pintaban Tarker. Nos pasa lo mismo con la obra de Fernando. Y eso solo cabe en los grandes artistas. Es decir, cuando ves una obra dicen, eso es de Fernando, fue yo. Porque solo los grandes artistas son capaces de eso. Que cuando ves una obra identifica a los autores. Hay otros pintores naturalistas. Pero como Fernando, ninguno. Porque sabía captar eso. Él decía que es verdad que estaba imperdonado de aquel espíritu del melandro. Que lo había poseído. Y le había hecho... Fernando en una época pintó otras cosas. Cuando estaba en París. Era curioso cuando él contaba aquello de mayo del 68. Cuando después, mucha gente, ciertos famosos. Ah, yo estuve en mayo del 68. Todo el mundo había estado en mayo del 68. Y Fernando de octava. Yo sí estuve en mayo del 68. Y yo estaba en París. Pero yo no sé nada de paso en mayo del 68. Y yo estaba en mis cosas. Estaba pintando. Lo supe después. Al cabo del tiempo. Bueno. Hasta esa sinceridad transmitía. En que él evidentemente fue ajeno a aquel movimiento. Pero él sí estaba en París. En el 68. Y esas son esas cualidades que están adquiriendo. Y como decíais. Él pudo haber quedado en cualquier país. Y seguramente le hubiera ido mucho mejor que le fue a España. Y que le fue a Asturias. El otro día. Y esto lo digo con dolor. Con mucho dolor. El gobierno del principado de Asturias. No sacó ni una miserable nota de prensa. Y eso realmente a mí me dolió. Y me dolió porque además. Nadie pude decir que no se enteró. Porque en el mismo sentido. Tengo que decir que la prensa en Asturias. Le dio una cobertura a la noticia impresionante. Con muchas páginas. Con muchas entrevistas. Que de alguna manera ponían el verdadero valor. De lo que fue Fernando Fuey. Y eso es de reconocer. En la misma medida. Repito. Que la actitud en este caso. Del gobierno del principado de Asturias. Repito. Que ni una nota de prensa. Que podían encargar. A cualquier periodista. De los bufetes de los países. Es algo que. Es imperdonable. Y aquí le hago una pregunta también. Una pregunta que yo creo que es importante. ¿Hara algo. El principal de Asturias. Para que la obra de Fernando Fueyo. Quede aquí. Casi os ha demostrado la respuesta. Sería lamentable. Y una obra. Que está. En su estudio. Una obra que. Reúne. Toda. Porque. Os voy a decir una cosa. Fernando Fueyo no quería vender obra. Una vez le pregunté yo a Fernando. Fernando. ¿Por qué no vendes obra? ¿Y sabéis lo que me dijo? Le dijo. Tú venderías a tu hijo. Le dije. Fernando. Me has desarmado. Y te entiendo. ¿No? Era así. Pero esa obra está ahí. Es una obra. Que Asturias. No debiera de perder. Porque. Él. Ejercía. Además de Asturiano. Lo decías. Es verdad. Que la gente no llegará. Me decía hace. Dos días. Cuando. Murió Almundena Grandes. Me llama. Y me dice. Estoy muy triste. Porque. Murió Almundena Grandes. Que fue. La escritora. Que narró. Las peripecias. De aquella. En el estado. En el estado. En el estado. Que él. Me había contado. Muchas veces. Y que es una de mis historias. Desconocidas. De este país. ¿No? Y el porqué. Estarzán. No nace. En el valle. En el valle de Arau. Pero era un asturiano. Por lo que está preguntado. Él era un asturiano. Que ejercía. Reporte asturiano. Que toda su obra. Estaba ejercida aquí. En Guillas. Y. Y. O sea, el viven en Rosa. Bueno. Pues yo creo que. Que lo acogimos. Con los brazos abiertos. E hizo un trabajo impresionante. ¿Sabéis como hizo un trabajo impresionante? Con los niños. Y con las niñas. Y eso. Evidentemente. Va a quedar para siempre. Las márgenes. De los cuadros. En el trabajo. Que se hizo allí. En el trabajo con los niños. Y eso. Es de un valor incalculable. Porque realmente. Y es un poco. Lo que pretendía él. El sembrar. Ese amor. Por el arte. Y por la naturaleza. que se fundían, en este caso, en el artista. Algo parecido hizo también en Poferrada, estuvimos allí, pues no sé, hace un mes o por ahí, e hizo un trabajo impresionante con la medicina de Poferrada, pero a él le había ilusionado mucho más un mural que habían pintado los niños en el instituto con una de las obras de Fernando, en Cacabelos, que está ahí para ver el instituto. Y aquella reunión, con aquel salón lleno de niños, que no lo dejaban marchar, en base a preguntas, y todos sabemos esas historias, cuando Fernando empezaba a contar, y os pedía, es verdad que las entrevistas no eran así, pero en el totu, en la proximidad, Fernando, pues era, como decíamos los amigos, era de verbo florido, y ahora se contaba aquello de que, hombre, una historia, no importa si es verdad, pero tiene que ser bonita, y eso lo repetía mucho, y eso es verdad. Entonces, aquellos niños, con aquellos ojos abiertos, escuchando a Fernando, pues eran cosas que realmente lo viene ahora. Podría estar mucho tiempo, me ha tratado cosas de Fernando, pero digamos que, para finalizar, y pendientes de ese gran homenaje que tenemos que hacer en Asturias, repito a Fernando Pueyo, pues que sirva esto para introducirnos en la persona, y que tengamos una cosa muy clara. Fernando Pueyo ya no está con nosotros, pero su obra estará aquí, mucho más allá de todo lo que estamos haciendo. Y eso es lo grande de un artista, ¿no? Y esa obra quedará para generaciones futuras, y en ese momento, por desgracia, sí que será una gran obra, y será muy valiosa. Y el recuerdo de Fernando Pueyo, en este caso, pasará a la historia como uno de los grandes artistas de este país. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!